lo siento ahí estaba viendo que había escrito pero no les puedo contestar porque estaba en la otra clase así que si alguien me escribió el chat ahorita pues puede traer las preguntas aquí en la clase aquí hay alguien que me está preguntando es que como yo no veo los nombres porque siempre digo que pongan que me activan el nombre porque si solo pone la pregunta me toca ir a buscar a ver si se me ha dado el nombre a medida bueno por aquí había una consulta que yo la contesté esta misma semana verdad pero de nuevo dice aquí dice reynaldo para enviar mis respuestas a usted como hago para llenar este formulario no en de hecho pues no tienen que mandarme nada recuerdan que comenté esto no hay que mandar información verdad y reynaldo está en la clase si quieres una consulta dígame bien el verdad que el progreso en la plataforma solo aparece reflejado hasta que se completan la la pruebas que aparecen ahí si tiene que completarla a veces se tarda en actualizarse pero si voy no 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 nada más aclarando nuevamente de hecho que tienen que darle clic si usted se fija en la foto que la publicamos ahí tiene dos opciones de comprobar mi respuesta pero eso es para que usted vea y luego como enviar los resultados a la píxel pero no tienes que enviármelo también así que no work bueno Sí, a veces me hacen las preguntas, pero creo que las personas no entran a la clase, entonces por eso es que me pregunto. Ok, so let's begin, guys, and thank you very much for joining, right? Now, today we're going to try to work with a review, vamos a ver un review así rápido, verdad, de algunas cositas pues que quisiera como reinforce, verdad, o reforzar, y pues remember, today we begin week two, hoy comenzamos la semana dos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que la sección uno y dos ya debe estar completa en la plataforma, ok, y que ya debemos empezar a trabajar en la sección tres y en el examen, bueno, el midterm examen, o examen de medio oficio, right? So that's what we're going to do today. Well, not everything, right, because actually we have sección five, six, seven, and eight, verdad, son cuatro sesiones, verdad, que ustedes van a, que ustedes van a, en la que ustedes van a completar sección tres y en el examen examen, ok? Así que today is session five, november 10, and let's begin, ¿verdad? Eh, pueden empezar pues hacer sus preguntas, hacemosle a las, hasta las dos con, ah, perdón, hasta las nueve y veinte con clase, y a las nueve y veinte si ya pues ya hay preguntas, ahí comenzamos para que nos alcance el tiempo y no las contestemos a la carrera, ok? Eh, let's begin, it says, by the end of the class, you will become familiar with common object language that people have in their backs, right? So, like, things that you have in your back, right? So the question is, what's in your back? Este fue el único punto, ¿por qué lo vimos en la sección dos? Porque alguien hizo una pregunta y nos pasamos directamente, pues, de este dos punto uno al dos punto dos, y de ahí nos fuimos, verdad? Entonces tenemos ahí, some items, right, that people, you know, uh, carry in their backs, ¿cómo digo llevar en mi cartera? Carry, you'll carry these items in your back, carry, like, you know, like this side, let me open the chat, acá, carry es como cargar o llevar, porque, ok? So there we have some items, right? We have a pair of sunglasses, we have a TV player, we have a wallet, we have a cell phone, a hairbrush, right, hairbrush. We have keys, a camera, we have an address book, an address book, perdón, and we have a bag, right? So what about you guys? What do you carry in your bag? ¿Qué difference is both those or in your backpack or in your purse, ok? Now, let me be honest with you. Bueno, voy a ser honesta, yo, no uso cartera, quizás desde el día, bueno, la última vez que está en la cartera, así con cosas, fue exactamente el día que nos mandaron a la casa, right? Ok? That day, I remember it was March, verdad? El último día que, me recuerdo que vi una clase presencial en la mañana, en la tarde iba para otra clase en mi lugar de trabajo. Y, pues, me dijeron, no, we're going home, pero la vamos para la casa. Ese fue el último día que hice una cartera con cosas, verdad? Then after that, I just don't wear a bag. No llevo cartera. Solo tengo como una bolsita, right? It's like a leeper pouch. Es un masticito. And I added a wrist handler, verdad? Para ponerme en la casa. And I just carry my hand sanitizer, well, my paper, you know, my documents, or my ID, seri, en este caso, my ID, son cat, right? And my cell phone. That's it. Solo tengo, right? So, since then, I don't, you know, carry a bag. What about you guys? You said, but anything, what do you carry in your bag? What do you carry in your bag? Okay, what about you, Brian? What do you carry in your backpack? Or bag, I don't know. A hairbrush. A hairbrush, okay. A wallet. Uh-huh. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. This one looks good. Really? Okay, you carry a lot of things, right? You carry a lot of things. And, and actually, um, in my case, I was like that, right? I used to carry a lot of things. Sonaba tantas cosas que, que sentía yo que las necesitaba en, it was just, you know, todo por gusto, right? Entonces, hay un día en el que uno dice, no, muchas cosas ando en la bolsa. So, you take them out. Okay, last back. Justamente, ese día que se sacó, ese día necesitaba algo que me estaba en su bolsa, right? So, that happens sometimes, okay? What about you, uh, Jose? Jose Zavala, what do you carry in your bag? What do you carry in your bag? What's in your bag? Okay, it's not available. Now, guys, take a look. De hecho, hay un... Hola, hola. Hola, hi, Jose. What's in your bag, Jose? Uh, wallet. Uh, CD player, cage. Así se pronuncia, verdad? CD player, yes? Um, cell phone? Ma'am. Only that, okay? Very good. Yes, actually, I have noticed that. He notado eso. Nowadays, people, you know, we carry less stuff, right? And that was menos cosas. Con nosotros, we carry less stuff. It's like, uh, we just carry the necessary things. Por supuesto, lo único que no le hace falta a nadie es el teléfono, right? Como que está pegado a la mano. You carry the phone, you know, on your hands, or in your pockets, right? And when you're wearing pants, you carry yourself on your pockets. Very good. Now, I was about to say, estaba punto de decir que... There you have some... It's como un... Yeah, yeah, de nota, verdad? It says, based on interviews with people between the ages of 16 and 30, ¿verdad? Entonces, es como parte de una survey, right? That's, that's where the information comes from, okay? So, it's a survey... ¿Y títer dónde dice eso? Ya sé lo mismo. Aquí. Dice source, ¿verdad? Puente, source. Esta es la fuente. Based on interviews with people between the ages of 16 and 30. 16 de los 30 contestaron que esas son las cosas que andan, okay? Ya, pues, uno de los listos como yo, ya anda más corto, right? Okay, pero no, no es mi caso. Porque cuando en la pandemia, pues, ya no... Very good. Okay, so let's continue. Ah, well, en hairbrush. Nunca he andado en hairbrush. Yo soy del tipo de persona que se peina una vez al día. Así que voy bien, bueno. Si no creo, pues, pues, pues. ¿Sí? Very good. Then the next point, ¿verdad? El otro punto que no tenemos tiempo de practicar ayer, ¿verdad? It was about prepositions, okay? So, in this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects, right? So, that's what we're going to do. Ayer mencionamos six prepositions, okay? But there are more. Hay más, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? ¿Puedo saber? Solo dijiste prepositions en internet, en Google, en la browser, y ahí le van a aparecer muchas opciones. Bueno, yo hago dos búsquedas. Cuando yo busco algo, lo busco por toda la web, o sea, all, o lo busco por images, imágenes, ¿verdad? Entonces, en los dos se encuentran buenos resultados en otros, porque una imagen nos lleva a un buen sitio que tiene información al respecto. Ok, so, we have prepositions here, and let's just have a review, right? We said we have in, that means inside, right? Dentro de. No, nada, es que está así como practicando, como decir la palabra, pero no, hay disculpa, la interrumpí. No, no, it's okay, don't worry. Ok, so, we have in, meaning inside, right? So, that, that, you, with something, it's inside, you know, something. Then we have in front of. Now, les decía que in front of, debemos atender a utilizarla, ¿por qué? Porque a veces, por ejemplo, especialmente cuando hablamos de locations, ¿verdad? Let's say that there is a street, ¿verdad? There is a street, and here we have the bakery, and here we have the supermarket, right? So, we say the bakery is in front of the supermarket, and no, it's not correct. Porque there is a street in between, hay una calle de por medio, entonces cuando yo quiero decir que estos dos están paralelos, frente a cierre a otro, entonces voy a usar la preposición across from, o sea, están siempre enfrente, pero hay que cruzar esa calle. So, the bakery is across from the supermarket, ¿verdad? Entonces, we have to be careful with that. Entonces, este, cuando yo uso in front of, es como ahorita, I am in front of the computer, ¿verdad? O, por ejemplo, estoy enfrente del supermercado, ¿no? O yo estoy esperando a mi esposo, por ejemplo, y le digo, I am in front of the door, I am in front of the supermarket, ¿verdad? Or I am at the supermarket, o sea, estoy dando mi location ahí, ¿verdad? So, we have to be careful with that. Cuando yo digo, es front of, es porque está frente a mi, ¿verdad? ¿Estoy me entiendo? Luego tengo behind, o, perdón. Creo que no estoy, adelante. Luego tengo behind, que es atrás, ¿verdad? On, que decíamos on, es relacionado con superficie, ¿verdad? Por eso también cuando caminamos sobre la calle, decimos, walk on the street, ¿verdad? Caminar sobre la calle. Then we have the next two, and we have under, debajo de, ¿verdad? Under. So, those are some of the superstitions that we studied yesterday, ¿verdad? So, let's go ahead and have a quick review, right, on the things that we need to practice. Now, let's see, the first one. We have this one. Now, where are the shoes, guys? Where are the shoes? Where are the shoes? Where are the shoes? Shoes and prepositions. No one? You need to practice, guys. Remember, your participation is important. Tengo dos micrófonos activados. El de Gerson más cuarto y el de Margarita. No sé si alguno de ustedes quiere participar. The shoes are on the floor. The shoes are on the floor, right, if you see it like that. That's okay. Margarita, ¿se quería participar? Perdón. No. No. Ticase left, you know, over the road. Very good, okay. What about this one, guys? What items can you see there? What prepositions can I use, right, from this picture? Nothing. Are you sure? Nothing. Are you sure? Can I use a preposition, please? Yes. Can you tell me an example? Can you send a preposition? Can I use a preposition with all the objects that we have in the photo? Cualquiera of them can use it, no there's any problem. Okay, let me see. The money is in front of the screen. The money. Okay. The money is in front of the screen. Well, they look like tokens, but they're like tokens. Okay, I think the money is in front of the screen. Okay, thank you very much. And Daniel, what about you? Can you give me an example using other items? The mouse is in front of the screen. Okay, very good. ¿Qué hay sobre, cómo se llama lo que está debajo del mouse? Mousepad? No. Excellent. Very good. Okay. También podríamos decir, the mouse is on the mousepad. ¿Verdad? Or over the mousepad. Or the mousepad is under the mouse. ¿Verdad? The mousepad is under the mouse. Thank you very much. I think it was Daniel. Thank you. What about you? Let's see. Karen Portillo. What example can you tell me? Karen Portillo. What example can you tell me? No? No example? Okay. What about... What about... What about... What about you? Okay. Guys, it's a little thing. No, toman en cuenta que estos videos son auditados, ¿verdad? Y pues, que escuchan que si decimos su nombre y usted no participa, entonces esto es como que usted no es en las clases, ¿verdad? Just for you to know. Solo para que usted lo sepa. ¿Qué idea, no, César? The mouse... The... 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 The table. Permítame. Yo voy, César. Solo que... Stephanie, creo que... Oh, sorry. Voy, voy, César. Dígame, César. The keyboard is on the table. The keyboard is on the table. Muy bien. Thank you very much, Stephanie. What about you, César? The mouse is next to the keyboard. Very good. The mouse is next to the keyboard. Excellent. Thank you very much, guys. Now, what about this one? Where are the glasses? Where are the glasses? Where are the glasses? Because actually, you have an open book, right? César, where are the glasses? The glasses is the book. The glasses are... Are the book. ¿Son el libro o hay alguna preposición? Ah, no, viste el libro. ¿Cuál preposición podríamos utilizar, Néstor? De las que vimos. The book is on the table, the glass. Okay, the book is on the table. That's fine, okay? Sí. The glasses are... Ya sea over the book, sobre el libro, or on the book. Cualquiera de los dos. Thank you very much. Thanks, I do. Excellent, okay? Very good. So, let's go ahead and continue. Bueno, sí, solo voy a adelantarme un poquito. Ah, bueno. Entonces me faltan boots. What about this one? Okay, where are the boots? Where are the boots, guys? Where are the boots? No one, okay. Where is the camera? Where is the camera? Where is the camera? Volunteer? The camera is between sunglasses and watch. The camera is between the sunglasses and the watch, right? Okay. Thank you very much. I think it was Brian. Take it up, Brian. Okay, thank you. Hi, Brian. Uh-huh, Brian. Thank you very much, Brian. Okay? Thank you, guys. Remember, right? Este es un momento de escuchar. And then we have the .2.10, right? Allí había, pues, que practicar y finalizaba con un knowledge check en el número 2.2, ¿verdad? Yo quiero tener un review de Verbi, pero quiero saber antes de esto si hay alguna pregunta con la plataforma, si hay alguna pregunta con un ejercicio, no importa que sea de una sección que está más adelante, no hay problema. Pero quiero saber si no hay pregunta. Questions? Questions? Bueno, no me pude conectar ayer, pero este, hoy, hoy intenté entrar a la plataforma y quise avanzar. Pero, este, tengo esa duda porque, bueno, bueno, estoy bien retrasado con la clase. Disculparme por eso también. Y quise avanzar en las primeras preguntas y no, me decía error, 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 error. Entonces, no sé. No sé, estoy hablando de, sí, bastante atrasado. De preguntar, pero no sé, pero no sé por qué me tiré error. Bueno, en este caso, Ronaldo, tiene que tomar capturas de pantalla, porque luego esas capturas de pantalla me las manda a mí, y yo luego paso esa información a uno de los técnicos, ¿verdad? Recuerden que cuando usted me hace una pregunta a mí, depende del tipo de pregunta, me la quedo yo o se la paso, pues, a alguien del equipo, ¿verdad? En este caso, Ronaldo, si le aparece un error, ¿verdad? Un error, sí necesitamos reportarlo a los técnicos. Pero si no es un error, si no se le aparece que está incorrecto, es porque probablemente hay algo que usted está ingresando que no está correcto. Mi recomendación, Ronaldo, es de que usted revise las clases anteriores. En los links que le mandaron para esta clase, ¿verdad? Hay uno que es para la sesión en la que estamos ahorita en Zoom. Hay otro link que es para que se agregue al chat, usted le da clic y automáticamente lo agrega al grupo. Y hay un tercer link. Este tercer link es el link que lo lleva a la lista de reproducción de YouTube, en donde usted puede encontrar las cuatro sesiones anteriores, porque esta es ya la sesión 5. Entonces, tiene que ver las secciones que usted se ha perdido, para que vea ahí si hay algo que le explica o que le va a ayudar a poder contestar ciertas secciones de la plataforma, ¿verdad? Para que, pues, pueda así como ponerse al día, digamos, así, ¿verdad? Pero si es un error, sí, necesito que me manden las capturas de pantalla para ver yo a quién se le va a pasar esta información para que le puedan apoyar. Ok, voy a revisarlo enseguida y luego, si es un error, mando la información. Sí, por favor. Y con la pregunta que, con la pregunta que me hacía en el chat, pues, sí, sí, es cierto, ya les había comentado, pero como usted me comenta que no se había agregado a la clase, probablemente por eso es que no sabía. Los ejercicios que yo les mando ahí, según la indicación, pues, con extra razón para que usted practique, para que usted, cuando tenga tiempo, los haga, ¿verdad? No hay que mandar evidencia, solamente tiene que darle clic a obtener mis resultados y para que usted sepan que se ha equivocado. No hay que compartir evidencia. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chiquita? Gracias, Fernando, por su pregunta. ¿Alguien más? En este programa, chicos, cuando de repente usted, pues, va, no ha cumplido, por decirlo así, la meta de la realización de ejercicios, pues, me le van a hacer una llamadita, ¿verdad? Me le van a hacer una llamadita en donde le van a hacer el recordatorio y, pues, si tiene alguna dificultad, tiene que hacérselo saber a la persona que me va a llamar, ¿verdad? Porque están pendientes de su progreso dentro de la plataforma. De hecho, es algo importante que hay en el sonático. Nosotros terminamos este módulo el 30, que es un martes, porque comenzamos el miércoles, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que yo tengo este 30 para terminar la plataforma. That's not correct. No funciona así. Y todo es un buen plan. Quiere decir que este es el último día del módulo. Pero, usted tiene que haber terminado por lo menos el 25. Entre el 25 y el 26, la plataforma tiene que estar completa. ¿Por qué, tíxer? Porque la documentación para su beca vendía antes. Es como que nosotros lo registremos a usted teniendo la esperanza que usted va a pasar. Algo así. ¿Verdad? Y sabemos que va a pasar. O sea, todo lo que tiene que hacer es entrar a la plataforma y cumplir con los requisitos, ¿verdad? De llegar al 80% de los resultados, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya ha terminado, automáticamente, pues, el dado se manda a Forb y ya usted sabe que ya va a parar el módulo 2. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que le ayuda a que usted tenga seguro la beca para el siguiente módulo. ¿Verdad? Manuel, está por acá, Manuel Romero. Sí, aquí estoy. Dígame, ¿cómo es la pregunta? Veamos. Sí, no, no me quedó muy claro cuando estaba dando esa explicación de ese concepto. Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿quién se acuerda del ejemplo que yo les comenté? Y, ¿por qué usamos Across From en vez de In Front Of en el ejemplo que yo di? Vamos a ver quién se recuerda. Había mencionado más o menos que el Across From era como para, como localización, había entendido yo. No sé si estoy equivocado. Ok, ¿qué más recuerda, chico? What else do you remember? Vamos a ver quién más recuerda algo sobre el ejemplo. Chicos, estoy preocupada porque aquí no hay una participación así como más activa. Necesito que empiecen a participar para que, pues, ustedes puedan ir demostrando, ¿verdad? Que hay atención durante la clase. Dígame, César, no sé quién de los detalles. En realidad estaba leyendo un poco acerca del uso de ambos. Muy bien, excelente. En Front Of dice que hemos utilizado como para decir algo, un objeto está adelante o está frente a algo. Across From. Son cosas bastante inmediatas y el Across From es más que todo para ubicaciones, por ejemplo, que está frente a un supermercado o para dar a entender la ubicación donde está la persona que está frente a la casa o similares. Muy bien, exacto. Ese fue más o menos el ejemplo que yo decía. Yo lo que les explicaba es que en Front Of es cuando yo estoy frente a algo o, como César les acaba de decir, cuando algo está inmediatamente, ¿verdad? Cerca de usted o inmediato. Por ejemplo, ahorita mi computadora, I am in front of the computer. I can't even touch it. Incluso la puedo tocar. I am in front of the computer. Pues de repente si yo tengo a alguien en la puerta, the person is in front of the door, right? Pero yo les decía, si hay una calle en medio, ¿verdad? Y tenemos la mala costumbre de decir, ¿verdad? Que de repente tengo aquí, les decía yo, la panadería y cruzando la calle que es el super, yo digo, it's in front of. The bakery is in front of the supermarket. Cuando en realidad hay una calle de por medio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo uso Across From, ¿verdad? Y es cuando yo lo uso para ubicar ciertos lugares. Y sí, César, exacto. Eso es lo que yo dije. Es cuando yo hablo de ubicación, ¿verdad? Yo no digo, esto está enfrente de esto, si hay una calle en medio. Yo digo, Across From, ¿verdad? O incluso yo puedo decir a alguien que está Across From, pero probablemente la persona no está exactamente frente a mí, cerca, sino que está lejos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando jugamos Salta Cuerda, the person is Across From You, ¿verdad? No está enfrente de usted, no está aquí. Está a una distancia, pero está Across From You, ¿verdad? Más o menos de eso se trata, ¿verdad? Es de tan, ¿por qué tan lejos o qué tan cerca estemos, ¿verdad? It's in front of, algo que está inmediato, algo que está frente a mí. Across From, hay una distancia más larga, ¿verdad? Y algunas veces estamos hablando de lugares u ubicaciones y hay una calle de por medio. Ahí es donde yo he visto a Across From You, ¿verdad? No sé si contesté tu pregunta, Manuel. Sí, gracias. Ok, very good. Chicos, algo que sí les quisiera pedir, de favor. Y es el hecho de, a mí me encantan sus preguntas. Créanme que estamos bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Solamente les voy a pedir que si tenemos preguntas, prefiero mejor que no ocupemos el chat y que las hagamos de forma oral, ¿verdad? Porque el día de ayer sucedió que yo estaba acá en clase y estaban haciendo las preguntas en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, administración está ahí y van a decir, pero ¿por qué no está en la clase? ¿Por qué no hace la pregunta en la clase? Si la está haciendo en el chat, es porque no está en la clase. Entonces, no está en la clase, pero está haciendo las preguntas. Entonces, se contradice todo. Por favor, ¿verdad? Si hay preguntas, háganlas aquí de forma oral. ¿Verdad? El chat está bien. Si necesita, por ejemplo, decir, me dice, voy al baño, me voy a levantar, ya regreso. ¿Verdad? O, tipo de, me voy a levantar un momento, ya regreso. O algo específico, ¿verdad? Pero las preguntas, sí, se debería que las manejásemos de forma oral. ¿Ok? Y, let me see, quiero ver, yo creo, ¿ok? Encontré un ejemplo. ¿Quién me voy a sacar? Solo se los voy a recortar para no mostrar, solo para mostrar el ejemplo de la cross-thumball. Ahí está. Quiero ver si se los puedo compartir en el chat. Quiero ver si se los voy a poner acá en la presentación. Ahí la infinita va a aparecer. ¿Ya vieron? ¿Verdad? Ahí está el ejemplo que yo les comentaba de la cross-thumball, ¿verdad? Es cuando uso ubicación y cuando generalmente hay una distancia de por medio o una calle de por medio. The park is across from the school. ¿Verdad? Entonces, más o menos como yo les estaba explicando. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? ¿El niño de cuestion? No cuestion. Ok. ¿Qué le voy a hacer? Voy a hacer una idea ahorita porque tenemos, pues, dígame, gente. Perdón, dígame. Buenas noches, teacher. Buenas noches, dígame. Me gustaría si nos puede, bueno, a compartir, ¿verdad? El grupo, ¿verdad? De los across, across from. Que across es como cruzar, ¿verdad? No necesariamente. Sí. Me gustaría decirnos, nos pudiera usted como redactar, ¿verdad? ¿Cómo es girar a la izquierda, girar a la derecha, girar recto o hacia abajo? English. Ok. Gracias. Enrique, con mucho gusto, solo que lamentablemente este tema no lo tengo acá, pero sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a través de WhatsApp, ¿verdad? Si usted tiene su special request, no hay ningún problema. Yo tengo, de hecho, algo por ahí guardado sobre esas indicaciones, pero como no son exactamente, pues, el tema de la plataforma, no puedo presentárselos acá. Pero sí lo voy, se lo voy a mandar a tu WhatsApp, ¿ok? Ok. Thank you. And you're welcome. Aquí lo vamos a contar. So you want to know vocabulary about directions, ¿verdad? Vocabulario de directions. Ok. Bueno, creo que eso sí es lo que tiene. Vocabulario de directions. No, mañana se lo voy a pasar, ¿verdad? Si alguien más le sirve, pues, excelente, ¿verdad? Enrique ya pedido eso específicamente. Thank you. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien más? Sí. Ok. Ok. No one else. Nadie más. Les decía, I'm going to have an activity. Voy a hacer una actividad solo como para repaso. Yo sé, pues, que probablemente algunos de ustedes, pues, ya manejan el tema y es excelente, ¿verdad? Así que sus participaciones pueden ayudarle a las personas que tal vez no tienen muy claro todavía todo el feed. Vamos a hacer un review y, de hecho, pues, este review tiene que ver también con la sección 3 porque lo que hicimos al principio y por eso me tiene bastante tiempo para hablar un poquito de burby porque es el mismo tema que se va a ir repitiendo en otra sección más, ¿verdad? Entonces, en la sección 3 vamos a hablar acerca de questions, ¿verdad? And we're going to work on that. Now, guys. Por supuesto, ¿verdad? Bueno, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya habían cursado clases de inglés anteriormente? Levanten la mano en el chat, por favor, porque son 21. Just raise your hand. ¿Cuántos de ustedes ya habían tenido clases de inglés? Raise your hand. ¿Solamente 2 for 5 people? 2 for 6. Ok, solo 6 personas de 21. Entonces, el resto no había recibido clases. Ok. Thank you. Now, guys. We have in the chat, right? Yo les compartí de hecho esta misma fotografía. Yo no creo que es en el texto. Lo básico. Yo les compartí esta picture, ¿verdad? En donde están como los elementos para burby. Es lo que vamos a ocupar ahorita. Solo les voy a hacer mención aquí en el chat para que lo tengan a la vista. Ok. No les compartí esto que está en la pantalla. Aquí coja ustedes. No importa. I'll share it with you right now. Right. Ok. So that's what we're going to do right now. Now, guys. Y luego para las negativas, it's the same thing. We use the burby, right, but in the negative form. And then we have the question form. Y decíamos que tenemos las justas questions que van a comenzar con el burby. Y si hay una información question, I'm going to start with the WH word or the WH word. Ahí tienen el puerito, ¿verdad? En el celular. En el celular. Perdón, en WhatsApp. And you can see it. This is a practice, right? Es una práctica. And we're going to do it like this, ¿verdad? Vamos a tomar un subject y vamos a tomar un complement, ¿verdad? De lo que tenemos acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Por exam. ¿verdad? I'm going to use one subject, pero no voy a usar los que están ahí en pantalla, sino que voy a usar uno distinto. Y voy a usar un complement, ¿verdad? Complement. Digamos, ¿verdad? Let's say that the subject is going to be my daughter. My daughter. Okay, my daughter. And the complement is going to be in her room. And su habitación, ¿verdad? In her bedroom. There's a water. Okay, entonces digamos que acá, en esta columna que tengo, bueno, en mi caso, a mi izquierda, usted, creo que se parece el contrario. Okay. You have my brother, I, my mom, and Helen and Tom. Tiene todos los objetos que están ahí. And then, uh, in the upper section, right, in the white and gray colors, you have complements, como tires, in the park, presented, intelligent, and in the kitchen. Okay. Entonces, vengo yo hoy, tomo un subject, y tomo un concept. Entonces, lo que quiero que hagan es su cliente. I'm going to make up sentences, positive, negative, and question form, okay. For example, my, my sister, I'm sorry, my daughter, my daughter is in her bathroom, right. My daughter is in her bathroom, my, my daughter, negativa, ¿verdad? En este caso, my daughter isn't in her bathroom. Ahí puedo yo, como lo puedo decir, hacer un contraste, pero para no confundirlos, pues lo voy a dejar igual, ¿verdad? Porque yo perfectamente podría decir, my daughter is in her bathroom, my daughter is not in the kitchen, or isn't in the kitchen. Entonces, puedo jugar ahí con, con, con complementos. Y la pregunta sería, is my daughter in, in her bathroom? Y la pregunta de arriba, como es una jesma question, yo puedo responder, yes, she is, or, No, no, she, isn't, okay. Entonces, that's what I think. Eso van a ser las oraciones que necesito que preparen, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer de forma oral. Le voy a dar acá, en el chat, en el ejemplo, le voy a poner el ejemplo, so you can follow. ¿Hay alguna pregunta sobre cómo vamos a hacer la actividad? Questions. ¿Está claro? ¿Está claro? Dígame, Andrea. Prácticamente, digamos, a la acción que buscaríamos, en complementar la oración, le daríamos todos esos usos que usted nos mostró. Positivo, negativo y preguntas, sí, correcto. Gracias. You're welcome. Dígame, Bernice. Es que eso mismo no había tenido claro yo, o sea, yo pensé que iba a ser diferente. Pero ya se lo explico a ella, ya entendí yo. Ah, okay. Very good. No, it's all of them, ¿verdad? La idea es practicar cómo lo uso en forma estimativa, cómo lo uso en forma negativa, y cómo lo uso en forma de pregunta. Por eso les pasé en el chat el cuadrito en el que ustedes pueden ver el orden de los elementos. Si es positiva, subject, verb, and complement. Negativa, subject, verb, y negativo, and complement. Question. Verb, subject, complement, and question mark. Y así nos vamos a ir, ¿verdad? Que es lo mismo que les he compartido ahí en el chat. Okay. So let's begin. Vamos a comenzar. Okay. And let me choose someone, okay. Stephanie Moran, are you available right now? Steph? Stephanie Moran. ¿Está usted por acá? Good afternoon. Yes. Good evening, Stephanie. So, can you please help me, okay? You can choose one topic and one complement. ¿Puedo utilizar cualquier ejemplo o tiene que ser exactamente eso? Lo que tenemos en pantalla. Okay. Helen y Tom are at home. Helen and Tom are not at home. Okay. Solo que no está en la lista, ¿verdad? No le puedo dar un cuadrito, pero sí, es correcto, ¿verdad? Helen and Tom are at home. Or Helen and Tom are not at home. ¿Cómo nos quedaría la pregunta? Sería... Helen and Tom, ay, ahí se me atreve, me confundí. Vaya, pero vea en el chat, ¿puede ver el chat de WhatsApp? Fíjese que no, porque la verdad es que es la primera clase. Entonces, todavía no estoy en el WhatsApp. Ah, okay. ¿Y sabe cómo agregarse? Sí, lo voy a hacer luego de la clase. Bueno, está bien, gracias. Okay, what about Desenia Isabel Cortés? Are you available? Desenia? No, estaré conmigo. Bueno. What about Manuel Romero? Are you available? Yes. Okay, very good, Manuel. So, can you please pick one topic and one other compliments in the upper section? Okay. Voy a decir, bueno, las tres oraciones de una vez. Uh-huh, perfecto. Dice, la primera sería, my brother is in the park. Uh-huh. Repíteme la pregunta. Is my brother in the park, sería? Ah, ahora sí lo dijo bien. Is my brother in the park? Very good. That is correct. Excellent. Thank you very much, Manuel. Por favor, seleccione otro nombre. You got 20 points. Good job. Excelente, Manuel. Díame un nombre, por favor, de la lista. Henry López. Henry, okay. Henry, are you available right now? Okay. Uh-huh. Uh-huh. My brother in intelligent. And all of the intelligence intelligence, okay. Negativo? Eh, no. Okay. Uh-huh. My brother in intelligent. Uh-huh. Pero, vamos a utilizar la misma, solo que en positivo, negativo. Aquí me pregunto. Ya me dijo, my brother is intelligent. Okay. Vamos ahora con la negativa. ¿Cómo nos quedaría en negativa la misma oración? Okay. Sería, my brother is, pero sería, discúlpeme, sería, andes, dentista, es dentista, donde dice, interpare, ¿verdad? No, está bien, o sea, usted va bien. Usted me dijo, my brother is intelligent. Good. Y estamos bien. Ahora necesito que la misma oración me la convierta en negativa y luego que me la convierta a pregunta. ¿Verdad? My brother is intelligent. My brother is intelligent. He's still intelligent. I have my brother, he's still intelligent. He's still intelligent. He's still intelligent. Very good. Question? My brother is intelligent. Perdón. Sí, porque lo que me acaba de decir es una oración afirmativa. My brother is intelligent. ¿Cómo comenzamos las preguntas, gente? Sí, sería, bird to be. Muy bien, con el bird to be. Entonces, en este caso, ¿cuál es el verbo to be? Is. Is, muy bien. Is, y ahora el sujeto. It's my brother, intelligent. Muy bien. Bien, there you go. Ahí está, positivo negativo y pregunta, pero esta es una décima cuestión, ¿verdad? Okay. Perdón. Okay. Thank you very much, Henry. Henry, denme un nombre de la lista, por favor. Manuel, pero Manuel ya participó, ¿verdad? ¿O no? Manuel. Hola. Hola, ya participó usted. Sí, ¿verdad? Sí, yo elegía a Henry. Oh, perdón, perdón, perdón. Okay. Daniel Toledo. Daniel, okay. Thank you, Henry. Daniel. Thank you. Oh, you're welcome. He is not today. Sorry. I don't know. Give me a moment. No problem. My mom is in the kitchen. Okay. The affirmative. My mom is not in the kitchen. Good job. And the question? Is my mom in the kitchen? Okay. And that's it, okay? So, my mom is in the kitchen. My mom isn't in the kitchen. Right? And then we just switch. I guess the most of the switch is good. Y pasamos al principio. Debo to be. Is my mom in the kitchen? Y agregamos un question mark al final. Y agregamos un question mark al final. Okay? My mom is in the kitchen. My mom isn't in the kitchen. Is my mom in the kitchen? Very good. My mom in the kitchen. Oh, you got 10 points. Thank you very much. Who's next? Daniel, can't see it. Andrea Machuca. Andrea, thank you very much. Voy con la positiva. Okay. My brother is tired. La negativa sería My brother is not tired. Y la pregunta sería Is my brother tired? That's correct, right? So, is my brother tired? Right? So, there's a switch at the beginning. And the end. So, that was my brother and tired. Oh, but there's no point. Thank you very much, Andrea. Please give me another name. Teme otro nombre, por favor. Karen, por ti. Karen, por ti. Thank you very much. Karen, por ti. Yes, teacher. Helen and Tom are in the park. Helen and Tom aren't in the park. Are Helen and Tom in the park? Very good. That is correct. So, Helen and Tom are in the park. Helen and Tom aren't in the park. Are Helen and Tom, if you want to be in the park? And then we have a question mark. And there we have positive, negative, and question points. Good job, Karen. Give me a name, please. Give me a second, please. No problem. Margarita Alfaro? Margarita. Margarita, are you available? Thank you. Hi, Margarita. Hola, hola. Hi, Margarita. Me escuchan. Hi. Hi. I am a dentist. Mm-hmm. Very good. I am not a dentist. Excellent. Am I a dentist? Very good. Am I a dentist? Good job. And you got 100 points. Thank you very much, Margarita. What about the next person? You're welcome. Please give me another name, Margarita. José Zavala. Thank you very much, José. Thank you. Voy a intentar porque si no hace mucho. No problem. I am in the park. Ok. I am not in the park. Algo así? No sé si me corrige. No, está bien. Bueno, en esta última sí. Para hacer la pregunta, si no mucho. I am in the park. I am not in the park. Y ahora la pregunta, ¿cómo comenzamos las preguntas? José, ¿se recuerda? No mucho. Ok. Comenzamos con el verbo to be. Y, ¿cuál sería el verbo to be de esta oración que acaba de decir? I am in the park. ¿Cuál es el verbo to be? El verbo to be es am. ¿Verdad? I am. No. No. Es am I. Am I in the park? Por supuesto, ¿verdad? Esto es una pregunta ya que uno mismo se haría. Am I in the park? Estoy en el parque. Ajá. Am I. Y decimos am I, ¿verdad? Cuando hacemos preguntas que nosotros hacemos. Ay. Ah, ok. I am in the park. I am not in the park. Am I in the park? Por eso, en el chat de José, les compartí una imagen en donde ve el orden de las preguntas y de las oraciones de afirmación asignativas. Entonces, si usted se fijará, José, cuando yo hago una pregunta, hay un switch, hay un intercambio de posición entre el verbo to be, que pasa a primer lugar, y el sujeto que pasa a segundo. Entonces, en las oraciones afirmativas, es al revés. Primero el sujeto y luego el verbo. Y en las preguntas, el primero el verbo y después el primero. Ok. Ok, gracias. You're welcome. And that was great in the park and no points, ok? Vamos a ver si nos alcanza para un par de participaciones más. José, dígame otro nombre, por favor. Ok. Ajá. Berenice Morales, que aparte de esto. ¿Perdón? Berenice Morales. Ah, Berenice, ok. Berenice. Sería. My mom intelligent. Y el verbo to be. Sería. My mom. Is. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por favor. My mom. Ah, not intelligent. ¿Y el verbo to be? Is. Not intelligent. Mm-hmm. Question. Sería. Is. My mom. Not. Not. Intelligent. Solo intelligent. No estamos haciendo preguntas negativas. Así que no hay necesidad. No. Is my mom intelligent? Ok. Muy bien. Berenice. Buen trabajo. Ahora, Berenice. Escoja otro nombre. My mom. Néstor Recinos. No creo que no. Thank you very much. Néstor, are you available? No, está disponible. Escoja otra persona, por favor. Y. Stephanie Moran. Stephanie, are you here? Stephanie Moran. Yes. Ya participé, pero lo puedo volver a hacer. Oh, ok. Very good. Okay. My brother is intelligent. My brother isn't intelligent. Is my brother intelligent? Very good. La verdad, solo que ya no estaba disponible. Perdón, Stephanie. Ah, perdón. No, pero las oraciones estaban correctas. Good job. Yeah, ok. Thank you very much. ¿Alguien más que quiera participar? You can raise your hand. Gerson, what about you? Ok. Are Helen and Tom. Are Helen and Tom intelligence? Are Helen and Tom intelligence? Muy bien. ¿Y la oración afirmativa y la negativa? No, perdón. Esa era la. Helen and Tom are intelligent. Helen and Tom are intelligence. And are Helen and Tom intelligence? Ok. Solo una cosita. Los adjetivos en inglés no se pluralizan, ¿verdad? No puedo decir intelligence, sino que solo intelligence, ¿verdad? Lo que pluraliza la oración es el verbo turístico. Pero muy bien. Excelente. And, oh, you found a treasure, Gerson. Está en contra el tesoro del juego. Thank you very much. Voy con Brenda y luego con Edson. Brenda, tell me your sample. Ok. Buenas noches. My mom is in the kitchen. No, perdón. In the park. My mom is in the park. My mom is not in the park. Y la question is, is my mom in the park? Excelente. Good job, Brenda. Ah, but there were no point here. Thank you very much. Edson, what about you? Hola, buenas noches. Good evening. Voy a intentar. Ok. My brother is good in the kitchen. My brother is in the kitchen. Ok. Let's see my brother is in the kitchen. Ajá. En negativo creo que sería L en Tom. Are you not? Ok, pero en este caso vamos a mantener el mismo sujeto y el mismo complemento. Vámonos con esta misma oración, pero ahora completamos la en negativa. ¿Cómo nos quedaría esta misma oración en negativa? My brother is in the kitchen. Aren't up. No puedo usar aren't, porque my brother is he. Y he se utiliza con i. ¿Cuál sería la forma negativa del verbo to be en este caso, Edson? Is es afirmativo y el negativo, ¿cuál es? Is not, ¿verdad? Puede usar is not o puede usar la contracción isn't, ¿verdad? Cualquiera de los dos, ¿ok? Entonces yo digo, my brother is in the kitchen. Y luego cuando yo quiero decir que no está, puedo usar is not or isn't. O sea, cualquiera de los dos. Entonces, is not, ¿verdad? Is not in the kitchen. Ajá. ¿Cómo nos quedaría la pregunta, Edson? La misma. La misma oración, correcto. ¿Con qué iniciamos las preguntas? En este caso, la diezma cuestión, ¿verdad? ¿Con qué las vamos a iniciar? Is. Con el verbo to be, correcto, ¿verdad? It's going to be is, ¿ok? Y luego, ¿cómo nos quedaría, Edson? His brother. Ajá. It's my brother. ¿Sería positivo o negativo el día? No, esa ya es la pregunta. Is my brother in the kitchen? ¿Verdad? Afirmativa. My brother is in the kitchen. My brother is not in the kitchen. Is my brother in the kitchen? Y si usted se fija, estas oraciones continúan los elementos que yo les compartí a través del chat de WhatsApp. Eso que les compartí a través del chat de WhatsApp es lo que usted tiene que manejar para poder utilizar el verbo to be de la mejor forma. Recuerda también que tenemos, pues, el am, tenemos el is y tenemos el are, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos se utiliza con subject pronouns específicos. Am lo utilizo para I. Y it lo utilizo para he, para sí, para it o para singular nouns. En una de estas clases que tuvimos, ustedes me dieron ejemplos de singular nouns y de plural nouns. Luego are, lo utilizamos para you, we, they, y plural nouns. ¿Verdad? Entonces, si usted tiene dudas, lo invito, bueno, no solo a, no solo a exención, sino que a todos. Si usted tiene dudas, lo invito a revisar las otras clases, ¿verdad? De las cuatro sesiones que hemos visto en donde hemos hablado, pues, más al respecto. Y si no, también, pues, hay otros, otros, otros recursos, ¿verdad? Otros recursos que pueden utilizar o también pueden ver los comentarios que les he compartido a través del chat. ¿Verdad? Hay muchos recursos, así que cuando ustedes necesiten, ¿verdad? Algo específico, como, por ejemplo, la persona que me pidió ahí, información sobre el given directing, ¿verdad? No hay problema. Yo lo puedo compartir, solo que no, aquí en la clase, porque no es tema de clase, pero ahí también. Díganme, gente. Teacher, me he quedado con una espinita. Quisiera decir una oración. De Sting, el de dentista. Dentista, ok. Sería, la primera sería, my brother is dentista. Dentista. ¿My brother, me dijo? Is dentista. A dentista, porque cuando yo doy una profesión, tengo que, si es singular, le voy a decir, hey, por ejemplo, I am a teacher, ¿verdad? My brother is a dentista, ¿ok? Muy bien. ¿Negativa? Sí. My brother is not a dentista. Muy bien, he's not a dentista. Question. Question. Is my brother is a dentista? Repítamela, is my brother. Is my brother is a dentista. Pero ya no necesitamos usar is otra vez, ya lo mencionamos al principio. Is my brother. Is I'm a dentista. Eh, no se utiliza, eh, mi brother es, es un de estista. Sí, esa es la que va aquí, esa es la oración afirmativa, mi hermano es un de estista, my brother is a dentista. Esa es la oración afirmativa. La que usted me está formulando ahorita es una pregunta. La pregunta la iniciamos con el verbo to be, luego sigue el sope, is my brother, y luego el complemento. Is my brother. Es un de estista. Dentista. A dentista. En, indistincta, as, distinto. Dentista. Ok. Digo más en español, dentista. 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 Ok. Very good. Good job. Thank you very much, Henry. Ok. Quiero ver la oración que me he dicho anteriormente. Era, my brother is in the endista. No voy a quedar hasta acá. Recuerden nada más una recomendación, ¿verdad? Recuerden que mañana es la última clase de la semana. Entonces, procuren revisar la plataforma y si tienen preguntas, revisenla, ¿verdad? Porque ya jueves, viernes, sábado y domingo, pues ya es más difícil contestar, pero para mañana traiga las preguntas para que usted pueda trabajar cuando tenga tiempo, ¿verdad? Y tal vez no lo va a hacer todo, pero vaya ya un escaneo así visual y vea si hay algo que usted pues no lo comprendió bien y tráiganme esa pregunta a la clase. Ok. Así que thank you very much for joining, guys, and I'll see you tomorrow. Bueno, vemos mañana. And good night. Descansen, ¿verdad? So stay here. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Stay here. Bye, bye.